Y le va un saludo a Paco y acá en Sinaloa Desde mayo quedaste en la historia, 14 por cierto no pude olvidarlo Nadie puede entender lo pasado, la desgracia el destino ha marcado La noticia llegó por sorpresa, la muerte se lleva al compa Cris Castro El abrazo y apretos de mano despidió a su amigo antes de retirarse A los 15 minutos pasados, en su casa se escucha un disparo Fueron pronto a ver que le ha pasado, cual fue el asunto, se había suicidado Y ahí le va mi compa, desde aquí está el cielo compa Y duro pa' delante andamos al cien A la diosierra de Badiraguato al equipo, los antrax al cien con mi hermano Y acá ya no volveré a verte, me he marchado esta vez para siempre Pero llevo muy buenos recuerdos de mujeres bellas y toda su gente Y duro pa' delante pariente Primo mismo, pero recuérdame alegre escuchando corridos y bucanas tomando Por las calles del meiro y paseando, en los carros y trocas del año Con pa' mi primo y hermanos, buscando plemitas pa' seguir pisteando Madrecita no llores mi muerte, viejo no te aguites, recuérdame alegre Si Diosito me llevo a su lado, mi destino ya estaba marcado Dios me tiene un lugar reservado, nadie en la tierra ya pudo evitarlo Mi tumba derrame en bucanas que se oyen corridos, que tiren palazos Pa' que sepan que fui muy alegre, que toquen canelos de Durango Que canten la canción de las lluvias que yo desde el cielo la estaré escuchando El correo del compa Cris Castro, ahí está el 100